hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal en este vídeo os voy a mostrar el titan quest titan quest edición aniversario está gratuito en steam hasta el día 23 no estoy grabando este vídeo a día 21 cada que lo edite lo público para que lo veáis cuanto antes mejor está gratuito el día 23 creo hasta las 7 de la tarde está gratuito o sea que hacerlos con él si os gustan los juegos tipo diablo pues a por él viene con que viene incluida en quest y la de aquí tan quest inmortal throne en un solo juego dice a tope no sé si algunos sabéis de qué va el juego pero vamos a ver algún vídeo un poquito así no que veamos algo más vamos a hacerlo grande y vamos a dar play y vamos a ver volumen y pues veremos a ver yo os digo que está gratuito si os gustan los diablo sabe que los juegos diablo tenéis para echarle horas y así tan cuesta que es muy famoso también el vídeo no hace mucha el juego cuando estás jugando se ve mejor es la verdad pero bueno como veis el estilo va estilo diablo no sé cuándo yo ya me lo he descargado yo ya lo tengo ya lo tengo para probar a probarlo a ver qué tan pues el edición aniversario madre mía juega que él es un poquito mejor las las imágenes como podéis ver la misma perspectiva y aquí vemos que vamos a una arquera misma perspectiva que diablo misiones y solamente echar horas y horas y horas al jueguecito madre mía pues eso acorda lo de aquí pues eso acorda los no ya si queréis ampliaciones ya cinco los cada una pero bueno están totalmente en castellano podéis ver y nada darle caña darle caña al juegue 5 hay que aprovechar que está gratuito que pongo las estrellas los requisitos que son para el mínimo es muy poco es muy poco es que el juego es que ya lleva sus años ya vale así que esto lo que quería decir este vídeo acaba aquí venga todo el mundo a descargarse este juego venga a tope nos vemos en el siguiente vídeo adiós